35 vehículos recolectores habrían desaparecido de Maceu entre los años 2014 al 2017. Así lo anunció Juan Neira, gerente de la empresa municipal. La presunta pérdida se habría detectado tras una auditoría realizada por Contraloría. Han desaparecido. Son recolectores comprados en el 2015. Ya para el 2018 ya no hay. Otros recolectores comprados en el 2016, o sea, a dos años ya no hay. Este fue el anuncio del gerente de Maceu tras la emisión de un informe de Contraloría en el que se estableció la presunta pérdida de 35 vehículos recolectores de basura desde el año 2014 al 2017. El representante de esta empresa municipal fue cauto en sus declaraciones, insistiendo en que espera los resultados de las investigaciones para que se determinen responsabilidades. Sin embargo, dio un estimado de las pérdidas que este hecho podría haber dejado para el cabildo. Los declarados de baja y de chatarra cuestan apenas 1.500 o 2.000 dólares, mientras la compra seguramente pasó de los 100.000 de cada uno. Las declaraciones se generaron tras el anuncio de varios representantes de gremios de trabajadores municipales de realizar una manifestación exigiendo la compra de una nueva flota de recolectores, en vez del anunciado alquiler de 40 vehículos. El fortalecimiento de las empresas municipales, sí, para servir a la ciudad con todos los implementos necesarios. Los líderes de estos grupos sindicales temen que la decisión de alquilar recolectores ponga en riesgo su estabilidad laboral. Exigiendo y planteando, no a la privatización, defensa de la estabilidad y por servicios a la ciudad. Mientras tanto, Juan Neire enfatizó que el trabajo de los empleados de Maceo está garantizado. Los trabajadores exigen maquinaria, eso es lo que les vamos a dar. El puesto de trabajo está asegurado, la permanencia está asegurada. Los trabajadores de Maceo advierten se concentrarán este jueves en la Plaza Grande, a partir de las 16 horas. Informo, Sofía Vintimilla.